Alfonso, ¿puedes poner la lavadora, por favor? ¿La lavadora? Ay, es que esto de los platos no se me da y si rompo algo... Si tu plancha es mucho mejor que yo. Claro, así que no tienen esa habilidad. ¿Acaso piensan que nosotras nacimos sabiendo? Pues no, como toda la vida, esto también puede aprenderse. Bienvenidos a la Escuela del Hogar. Una escuela pensada para acabar con todo tipo de excusas. Lección número 9. Freir un huevo. Rompan su huevo, adelante y sin miedo al sartén. Centrifuga de 0 a 100 en 3.2 segundos. El motor tiene 250 caballos, 6 velocidades. Es un maquinón. ¿Alguna duda? ¿Por dónde se pone la ropa? Bate el huevo. Bate el huevo. ¡La licuadora! ¡Se está quemando el sartén! ¡Aquí dale a la boca! Preparen sus cosas. Examen sorpresa. Bueno, Armando, lo estoy viendo. Dices que ella lo hace mejor que tú. ¿No me dijiste que tú eras el capitán de tu equipo de fútbol? ¿Que ganaron el campeonato gracias a ti? Pues demuestra lo bueno que puede ser. ¿Saben qué es lo mejor de esta escuela? Que no hace falta venir. Compartir las tareas del hogar es algo que se practica en casa. Porque el hogar no es deber de nadie, sino tarea de todos.